Estamos saliendo con mucha tranquilidad, sabiendo que vale la pena, que hoy creo que se va a empezar a saber toda la verdad, así que les agradezco mucho por estar. ¿Cuál es su estado de ánimo? Como siempre, muy tranquilo, con mucha confianza en todo lo que he hecho, en todo lo que voy a seguir haciendo por el conjunto de los argentinos. ¿Va a responder cuál va a ser su estrategia hoy? No hay ninguna estrategia, simplemente, mire, yo podría no haber ido, no presentarme, haber contestado por escrito, yo voy a ir, voy a contar la verdad, voy a recibir todas las preguntas y las voy a evacuar. Así que esperad. Les agradezco mucho estar acá. No le permite una transmisión, usted va a grabar la indagatoria. Jorge Rímel, por favor. Va a grabar la indagatoria. Les agradezco mucho.